Hola que tal amigos y amigas de Youtube, estáis en DreamArt y yo soy Nar. Hoy vamos a dibujar a Komabuchi, personaje del anime de Aoharu Raid. Dentro vídeo. Quisiera dar las gracias a Dulce Tamiz por pedirme que le hiciera el dibujo de Kou del anime Aoharu Raid. Y vosotros mis queridos amigas de Youtube, si queréis que os haga un dibujo, simplemente hacerme un comentario aquí abajo en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!